Música Otro día comentamos sobre su estado de forma y es cierto que viendo los comentarios que he visto en el canal y en otros vídeos y reacciones que ha habido y tal, yo creo que al final las cosas se saquen un poco de contexto. Evidentemente cuando uno compite, o todos hemos competido y todos estamos expuestos tanto a la crítica como a la opinión, sobre todo cuando se hace en buenos términos. Lo que no me gusta o desde luego que tampoco me gustaría, al menos que fuera así, es que por ejemplo he visto muchos comentarios en este caso atacando a Fede, de forma que yo no lo he entendido. Y esto pasa normalmente cuando pasa con todo. En España es que es algo que pasa a la hora de opinar. Todo lleno de opinólogos. Y primero tenéis que entender una cosa, vamos a poner las cosas un poco en contexto y ahora ya nos soltamos con el tema. Primero, nadie mejor que un preparador sabe cómo tiene que llevar a una preparación. Me consta, porque además, ¿por qué no decirlo, Fede, es mi amigo? Pero más allá de que sea mi amigo, me consta que Fede es un buen profesional a la hora de llevarle a sus asesorías y que no hay que obviar una cosa, para los que estáis, es cierto que al final el problema va un poco de las expectativas. Es cierto que Joan se había generado muchísimas expectativas, pero tenéis que entender que Joan es un deportista joven y un deportista joven, todos los que estamos aquí sabemos que hasta un punto se le puede apretar una dieta. ¿Qué pasa cuando un deportista joven que no está tan cuajado le apretas una dieta, corres el riesgo de irse para abajo. En este caso, y ya termino, lo que opinamos en el programa es de su estado físico. Lo que no cuestionamos es su forma de prepararse o cómo lo estén causando y tal, porque ni en nuestro asunto ni tampoco sabemos el trasfondo de lo que está pasando. Así que, bueno, cuando se opina de un físico, una cosa es opinar de un físico y otra bien diferente es cuestionar un trabajo. Y en este caso, nadie del programa ha tenido intención de cuestionar el trabajo, como sí que veo en muchísimos comentarios. Y dicho esto, pues bueno, Joan, que ha hecho esta semana una puesta a punto, ha pillado un poco de mejor forma, va avanzando poco a poco y poquito más que decir. La semana pasada no estuvo Paco, que empiece Paco y de la turra, que yo ya le he dado suficiente. ¿Cómo lo ves tú en el tema, Paco? No, a ver, exactamente. Yo creo que es un poco... A veces, joder, la temporada que vivimos, la época que vivimos, estamos súper acelerados. Como yo siempre digo, es un chaval, es joven, pero Sergio, no es que sea joven, es que lleva su segundo año de competición. Tanto su preparador como él todavía tienen que aprender mucho de cómo le reacciona al físico y probar diferentes cosas para clavar realmente la puesta a punto. Yo creo que estamos exigiendo ya demasiado. Antes era todo mucho más lento y tenías que dar los pasos de aprendizaje, ibas cada vez mejorando. Es un chaval que tiene un potencial increíble, ha pegado una transformación. Yo creo que con el tiempo que queda, escúchame, y conociendo a Fede y tal, no van a dejar nada de lado para cuadrar esa puesta a punto. Entonces, otra cosa es que cuadre mejor, cuadre peor, o que pueda fallar algo a última hora. Pero es que queremos que tenga una condición ya que te cagas, salga en su debut profesional, en un campeonato pro con los que va a salir y que se lo folla a todos. Escúchame, vamos, poco a poco, vamos a ver. Yo por lo menos en mi primer campeonato pro vas allí y dices, hostia, me voy a poner al lado de esta gente a ver cómo se me ve. Voy a intentar a ver si soy competitivo, si no, qué tengo que mejorar, yo creo que es lo que tiene el mundo de internet, de las redes, que todo lo aceleramos muchísimo y todo el mundo le exige, lo queremos ya, los que llevamos ya unos cuantos añitos, todos sabemos, vamos a darle un poquito de tiempo al chaval. Y si no cuadra en esta primera, pues en la segunda lo cuadrará mejor. Y en la tercera aún mejor todavía. Vamos a ver, vamos a esperar y escúchame y crear un poco, pues ahora lo vemos así, nos pueden opinar que está mejor, que está peor, que le falta mucho tiempo, que, bueno, vamos a verlo, vamos a dejarlo trabajar y cuando llegue el momento, pues veremos a ver qué tal. Pero ya te digo, bueno, aquí todos sabéis que a mí, Joan, pues es un tío de puta madre, me cae genial y yo confío mucho en él. ¿Qué es lo que decimos? ¿Que los metemos ya para la Olimpia? Escúchame, vamos a darle un poco de tiempo, un poco de margen. ¿Qué queremos? ¿En cuatro campeonatos? Venga, al Ministerio Olimpia y que se meta entre los diez primeros. Es algo irreal, ¿no? Vamos a trabajar poquito a poco, paso a paso, vamos a disfrutar, como yo digo, de la evolución, de cómo va mejorando, de cómo va cambiando. No lo queramos todo tan rápido, saboreemos un poquito todo, ¿no? No es tragar, 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 vamos a saborear un poco todo y, bueno, y que nos haga disfrutar sobre todo, ¿vale? Y yo creo que el público, el espectáculo es mucho más, digamos, atractivo cuando ves un atleta que empieza y va de menos a más a más y va mejorando y va mejorando y cada puesta a punto la va clavando mejor, ¿vale? Cuando vemos un atleta que en el primero lo da todo, sale de puta madre y luego va saliendo a campeonatos seguidamente y le va fallando la puesta a punto, no tiene esa finura o lo vemos peor, pues entonces es como una decepción, ¿no? Pues vamos a dejarle trabajar no al chaval, a los chavales. Lo que pasa que José Ma, en este caso, es otra historia. Él ya está preparado, él ya ha hecho esa puesta a punto, ya está con ese nivel de sequedad. Sí que es verdad que yo creo que todos opinamos igual que puede mejorar mucho esa puesta a punto. Entonces, él ya está hecho, como digamos, ¿no? Estas últimas semanitas de Joan son las semanas conflictivas, un poco de a ver por dónde va a tirar, pero yo confío confío en Joan. Y yo en este año lo que espero de Joan simplemente, pues eso, que vaya cogiendo esa forma que nos deje ver totalmente el Joan con esta masa muscular que ha ganado, ese punto, cuánto puede llegar a endurecer, cómo se le va a ver la separación, ¿vale? Ese punto de subir, mejoramos, cogemos pies, eso sí, pero luego en competición cuánto te ha quedado de eso y cómo se te ve con eso, ¿sabes? Lo que sí, un momento, Paco, lo que sí que dejar claro una cosa y hay que ser, con esto hay que ser tajante, aquí se ha hablado de la cuestión del trabajo y me parece que es lo que no es lícito, pero ojo, aquí si Raúl ha salido mal, si tú has salido mal y si Mauro ha salido mal, se ha dicho que nadie, o sea, yo lo siento, pero yo no voy a poner paños calientes en nadie, la forma que mostraba Joan el otro día no era adecuada, si Joan el día de la competición no saco una forma adecuada, lo siento al que lo ofenda, lo siento a quien se le diga, una cosa es cuestionar el trabajo y otra cosa es calificar un físico, el que sube un escenario con bañador se arriesga a gustar a uno, a dos o no gustar a ninguno, eso hay que dejarlo claro desde el minuto uno por la salud de nuestro deporte, porque aquí todos hemos competido, entonces tenemos ya los huevos bastante peladitos de competir y cuando hemos salido mal, hemos salido mal y nos lo han dicho y no pasa nada, porque hacer un drama y esto más que nada va por el tema del trabajo, no por cuestionar a un físico, que un físico en el momento que subes a un escenario prepárate para escuchar lo bueno y lo malo. Mauro. Yo voy a ser cortito mi explicación, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer con Joan es disfrutarlo, ¿vale? Joan está dando una oportunidad de que disfrutemos muchísimo del culturismo en España en el sentido de que vamos a un campeonato y está reventado, o sea, está reventado de gente que quiere ver a Joan y quiere ver culturismo, ¿vale? y eso yo creo que es muy, muy importante, yo creo que tendríamos que disfrutar más de Joan y vamos, es normal que cada uno dé su opinión y más cuando se la pide, ¿vale? pero tenemos que ser conscientes también de que es un chaval que lleva tres años, hay tres campeonatos encima de sus espaldas, dos, dos campeonatos, o sea, este va a ser su tercer campeonato, aunque sea un prodigio y haya conseguido todo muy rápido, no todo en esta vida se consigue rápido, ser un prodigio te sirve llegar hasta donde está, pero ahora va a salir con todo de prodigios que llevan muchos años y mucha experiencia en sus espaldas, entonces tenemos que ser conscientes de eso y después muchísima gente, la piedra que le tira Joan es que Joan es el primero que dice que va a clasificar por Olympia este año y yo os diré una cosa, si Joan tiene que pensar que no va a entrar ni en un top 10 de ningún campeonato profesional, te aseguro yo que no tendría ningún tipo de motivación de estar haciendo prácticas de pose en cada día, yendo a entrenar cada día, hasta como ha hecho hasta ahora, entrenando dos veces al día, haciendo su dieta a la perfección, al final, el primero que tiene que confiar en sí mismo si es competidor de cualquier tipo de deporte o se quiere sacar una carrera o quiere hacer lo que sea en su vida, el primero que se tiene que creer que va a conseguir lo más grande es el mismo. Yo creo que hace bien de soñar en grande, de pensar que puede conseguir lo más grande desde el principio porque eso es motivación y fuerza que le da para poder asumir los retos que pueda asumir y los momentos que tenemos nosotros en pre-competición, que todos sabemos que pasamos hambre, que la cabeza nos va loca, que nos vemos horribles aún estando perfectos, etc, etc, pensando así es lo que nos hace tirar hacia adelante. Así que yo creo que es en ese sentido, yo creo que se espera mucho de Joan, que es normal, ha salido una estrella que ha caído aquí en nuestro país, que ha sido España, tenemos que estar felices por ello, apoyarlo en todo lo que se pueda, decir las cosas claras cuando son claras, pero al final hay que tener en cuenta que es un chaval que va a debutar en profesional igual que Josema. O sea, yo creo que es lo más normal del mundo, que él se lo crea, que vaya a muerte con ello porque es lo que le va a hacer brillar encima de Tarima y poco más, tío, yo creo que la presión esta es normal porque al final es una persona que aparte de culturista mueve muchísima gente, pero tenemos que estar tranquilos y esperar y después otra cosa que al final lo que vamos a saber, la realidad la vamos a saber cuando pise Tarima. Cuando pise Tarima veremos, hay gente que se seca de manera espectacular, hay mucha gente de la Olimpia que tú lo ves un mes antes de competir y dices, ¿en serio? ¿va así? Y después llega Tarima y está resecado. Tenemos que verlo, tampoco lo sabemos como es Joan en su máxima condición porque el año pasado tampoco salió con su máxima condición. Raúl. Bueno, pues totalmente de acuerdo con Paco y Mauro y tú, Sergio, no voy a alargarme más en eso y yo creo que lo más bonito del deporte es la opinión. Ahí tenemos al fútbol. El fútbol se opina hasta, bueno, meses antes, se está opinando día a día en todos los rincones, en todas las esquinas, hay opiniones más drásticas, más agresivas, otras que se quedan cortas y es lo bonito. Yo, por ejemplo, a Joan no lo he visto en persona, por lo tanto, mi opinión desde fotos de Instagram, por ejemplo, no vale una mierda, pero lo bonito es opinar. En el deporte hay que opinar y como tú bien has dicho, Sergio, pues habrá opiniones diversas. Y seamos realistas de otra cosa, que al final se esté hablando tanto de figuras del culturismo que sepamos que vamos a ir a la en pro y estará reventado, o sea, que será un campeonato que no cabra a una filer, todo eso habla mucho de que nuestro deporte está creciendo tanto en nuestro país como en general y eso creo que es algo súper positivo. Lo que tendremos que aprender y asumir ahora es igual que ha habido el momento de que solo ser culturista no ha sido suficiente y se ha tenido que innovar un poco en tema de gente que nunca ha creado contenido y empezar a crear contenido para tirar adelante, pues ahora viene otra etapa que vamos a tener que aprender, yo el primero también, que recibiremos críticas, recibiremos muchas más opiniones, muchas más críticas de gente que a veces no sabe pero que tenemos que asumirla, saberlo llevar y seguir trabajando. Hombre, con el gran público evidentemente ha llegado un público no tan experto ni tan purista, entonces a veces pues pasa un poco que no saben, no saben, están opinando de cosas que directamente no saben, tampoco hay que hacer de juez y reprimir a la gente por opinar, simplemente poner un poco en contexto y aquí como que está poniendo la gente en los comentarios y tal, pues bueno, aquí opinamos de todo el mundo y siempre con respeto, evidentemente cuando suban el escenario tanto Joan como Josema como Jorge Zamorano que también va a competir y nos estamos hablando de él, pues habrá que comentar, igual que se comentará de Crizo, de Wellington Nescau o de los otros 50 que entrarán, o sea, esto no es un cheque en blanco el ser español o el ser amigo o lo que sea, aquí se opina, otra cosa ya de lo que estamos hablando es de comentar el trabajo que bueno, pues como lo lleve cada uno, eso es cosa de cada uno, nosotros simplemente somos menos espectadores y comentamos lo que vemos y si lo que vemos nos gusta lo alabaremos y si lo que vemos no nos gusta pues tendremos que decirlo, pero como bien dice Raúl, al final son opiniones que si se hacen desde el respeto, joder macho, que hasta cuando Coleman ganaba había quien no estaba de acuerdo, entonces de todo el mundo se puede opinar en el culturismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!